Hola que tal gente de Youtube, me presento una vez mas, mi nombre es Alex Gameplays y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es una pequeña partida del Counter Strike Global Offensive Este juego que ya tiene rato que lo estamos subiendo, muchas gracias a los pequeños descuentos que tiene Steam Pudimos adquirir el juego de manera pues mas o menos reciente Así es de que bueno gente vamos a continuar con una partida a ver que tal nos va Que ya saben que no somos exactamente los mejores jugadores de este juego Pero oigan, hacemos lo que podemos En este caso estamos del lado, bueno del bando de los terroristas Así es de que estamos en una partida de matchmaking Vamos a hacer lo mejor posible por hacer la mayor cantidad de muertes posibles Y por supuesto evitando lo que acaban de ver Una muerte totalmente cruda y miserable para mi personaje A ver para donde nos vamos Es que de repente te salen y pues obviamente por reflejos Intentas pues disparar Obviamente esto en caso de que sea algún Alguien del equipo opuesto Entonces Pues haces lo posible por conseguir los puntos y que no te maten Claro está A ver vamos a ver el minimapa Por aquí derecho va a ver un sujeto Que se los está cargando absolutamente a todos Bueno al menos a los de mi equipo Y por aquí van a salir Por aquí van a salir Que lado, por que lado Creo que ya se lo cargaron Ay este tipo de la Que arma trae este compañero Quien sabe Ajá se lo acaba de cargar Vaya, vaya, vaya Pocas veces me tocan equipos tan buenos Aunque en este caso creo que el que está quedando mal soy yo Últimamente me han tocado muy buenas partidas Nada más basta que me ponga a grabar alguna partida en especial Para que todo me salga mal Pero ya les digo Los equipos que me han estado tocando últimamente Son bastante, bastante buenos Y también debo decir que No se nos ha dado nada mal La La lucha contra Contra los otros equipos O sea vaya Mi partida como tal O sea no se me ha dado mal el juego Ahorita no sé Que demonios me está pasando Que estoy fallando demasiado Pero bueno Vamos a hacer lo posible Por avanzar Nos acaban de destruir Estos infelices Vale Madres Y bueno Nuestra primera muerte del día de hoy No va a ser nuestra última muerte del día de hoy Uno menos Dos menos Vaya distraídos O no sé si se les habrá lagueado el juego Pero que buena suerte Que demonios es por aquí Este mapa no lo he jugado mucho Realmente no lo topo muy bien Jesucristo por aquí Por aquí tiene que estar Ah tu madre Cuál lindo madre Las gallinitas también te dan puntos Es algo Positivo Quiero pensar Este es de los míos Les digo que de repente aparecen de los míos Y Es un poco complicado No dispararles Ya que Por reflejos propios Es de que se te da La acción de disparar En automático En cuanto ves Un objeto moviéndose Y justo ahora Se me ocurre Cambiar a pistola Jesús Soy un M418 Algo así decía Madre mía Que no lo mataba Ya sería una completa desgracia Un total fracaso Un total fracaso de hecho Otro infeliz Menos Y justo por detrás Pero que está haciendo mi compañero No está haciendo absolutamente nada Ah sucio bastardo Creo que lo mataron No Madre mía Me volteo justo Para que llegue El otro infeliz ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No pity Fuera 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 Y nos vienen dos Uno por la derecha Y uno por la izquierda Vámonos a por este Que supongo Va a ser el más fácil Digo supongo Porque no tengo Ni la más Refuta idea No Mejor nos vamos Nos vamos Porque donde nos alcancen Por ahí Va a estar medio complicado Del podernos Cubrir Fuera Infeliz Maldito Me acuerdo que La última Bueno Habla Ahorita En ese tiempo Empezó a hablar Por el asqueroso Micrófono En la última partida Que estuvimos Con el Counter Strike De hecho Esa partida No la subí La iba a subir Que me fue Súper Súper bien De hecho Acabé en primer lugar Por primera vez En el matchmaking En competitivo No, no No era competitivo Creo que era normal Matchmaking normal Acabamos en primer lugar O sea Pero les digo Me arruinaron la partida Porque realmente Ya no quise subirla Ya que pues Obviamente Como estoy grabando El gameplay Al mismo tiempo Que mi voz Pues obviamente Se quitó el audio Ya que para esto Un idiota Estaba poniendo Música A su asqueroso Micrófono Sepa la razón De por qué Les gusta Arruinarte la partida Con cosas como esa Pues obviamente Los derechos de autor Y ya saben Se ponen medio mamones Los de YouTube Y pues no podía Arriesgarme como tal A subir el video Así como estaba Ya que pues bueno Me representaba Bastantes problemas Hijo de tengo Headshot Entonces pues decidí Eliminar la partida Que por cierto Me había quedado Super super genial De verdad Una de las mejores Que he jugado En esta En esta modalidad Y pues bueno Me arruinó Básicamente lo que es El gameplay La partida en general Y ya no pudimos Subirla Fue una completa lástima Pero pues bueno Hicimos lo que pudimos Para Para poder ganar Y pues Le estoy agarrando Bastante práctica Lo que es este juego Que ya les digo Desde el primer gameplay Que subí Pues yo realmente No sabía Absolutamente nada De esto De hecho No me acomodaba Muy bien Y hasta la fecha Todavía fallo Bastante Pero pues vamos Poco a poco Mejorando Hijo de tu madre Me cagan Las AVP O AWP No se como Se les llame En su país Aquí es AWP Entonces AWP Perdón Entonces Me cagan Ese tipo de rifles No se porque Ese rifle De francotirador No me gusta De hecho Me gusta más Llevar lo que es El rifle AK-47 En caso de De ser terrorista Obviamente Me da Me quita un poquito De lo que es la precisión Ya que tiene Un retroceso Bastante amplio Pero A comparación De otras armas Con una sola bala Sería más que suficiente Entre comillas Para poder Hacer una baja Definitiva Obviamente Esto en caso De que apunte Adecuadamente De otra manera Pues nos van a Dar por Detroit En toda la partida Ah Fuera 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 Dos Bien Cargamos Esta Esta arma Lo que tiene También me fastidia Bastante Es el retroceso Que tiene Que es bastante O sea Las primeras balas Creo que son las únicas Que son certeras Entre comillas Y Eso Y el hecho De que recarga Demasiado Demasiado Lento La verdad No se Ni por que La tengo Aquí Pero A corta Distancia La verdad Es que mata En cero coma Como están Viendo Esa también Mata En cero coma Como acaban De ver Entonces Debería A ver Ya casi acabamos Con lo que es la partida Nos quedan apenas Unos cuantos minutitos De hecho Ya son Algunos segundos Ah Ah Me lleva Trato de no De no enojarme Pero de repente De tanto que te matan Como que ya se Vuelve bastante 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 Tedioso Por aquí Con cuidado Vamos Cárgatelo No te lo cargas Bueno pues Hicimos lo que pudimos Vamos con esta Ametralladora Y bueno Bueno gente Yo hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Suscribirse Darle like Y comentar Esto ha sido todo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!